hola soy el chef tony y voy a hacer una receta muy fácil una de las maneras más ricas de comer pasta debe ser la pasta carbonara no quiero que ningún chef italiano se ofenda esta mi versión chilena de la pasta carbonara que es lo que vamos a necesitar unos tallarines cosillos que yo soy ya los tengo una longaniza la longaniza que hay que hacer tienen que elegir una longaniza que una longaniza que esté lo más fresca posible ya que esté blandita no que esté seca así que se toma la longaniza se parte y hay que sacarle lo de adentro como que sacarle el cuerito que envuelve la longaniza y quedarse solamente con lo de adentro que ya que lo tengo aquí se los muestro ahí además tres yemas o dos yemas de huevo dependiendo del tamaño del huevo y perejil picado queso rallado y guardar un poquitito del agua de la cocción de los fideos acá tengo como les decía la parte de adentro de la longaniza lo vamos a echar en una olla lo vamos a cocer lo vamos a revolver quiero que se separe bien la carne porque siempre viene como un poquito como a pelotona y está así que la vamos a separar bien yo no le voy a echar más aceite porque a los fideos ya le eché un poquitito de aceite de oliva cuando los saqué del agua que voy a hacer por mientras acá tengo las tres yemas ya en mi caso usé tres porque los huevos estaban chicos ya y acá tengo el perejil picado y acá tengo el queso rallado que voy a hacer y voy a echar un poco de queso rallado en las yemas ya esto del queso rallado del poco la cantidad va a depender del gusto de cada uno ya se fijan lo eché ahí y lo voy a revolver acá tengo los fideos yo conseguí medio paquete de fideos esto que yo estoy haciendo aproximadamente para medio paquete de fideos y como esto ya está caliente voy a apagar el fuego en este momento ya ya no va a haber más fuego voy a agregar las yemas con el queso rallado y voy a echar un poquitito del agua de la cocción de los fideos un poco y le voy a poner el perejil tiene que ser perejil no cilantro listo aquí están los espaguetis o tallarines a la carbonara a la chilena ya no lo voy a servir como les digo yo no quiero ofender a ningún chef italiano esta es mi versión chilena de la pasta carbonara y nos vemos en un próximo vídeo que estén muy bien saludos